Hoy 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 Después Que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Al verte Entre las gentes Sin que tu te dieras cuenta Si te quedé Y besé de mi Porque Hoy Hoy que te encuentro Sin quererlo revivir Aquel pasado Que creí lejos de mi Siento que muero Sin tenerte junto a mi No se No se si pueda Continuar lejos De ti Te amo tanto Y sigues tan presente En mi Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Yo Por mi Hubiera querido Abrazarte como Ayer Y Besarte Aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Más Detuve Mis Impulsos Porque Era Tarde Ya Eras Ya De otro Sendero Vivías Con otro Anhelo Y lo que fue Que te Te Entra Porque Hoy que te Encuentro Sin quererlo Revivir Aquel pasado Que creí lejos De mi Siento que muero Sin tenerte Junto a mi No se No se Si pueda Continuar Lejos De ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mi Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Ya no es Vivir Ya no es Vivir